Hoy en Saludables, una de las enfermedades que últimamente ha generado mayor incertidumbre entre los padres asturianos es la meningitis, pero ¿por qué nos provoca ese malestar? El pediatra Venancio Martínez nos hablará de todos los porqués de la meningitis. Con la doctora en Psicología, Carmen González Rato, trataremos los conflictos familiares que serán entre padres separados con hijos en común. ¡Gracias!